Festival Internacional de Peñas, Villa María, lunes 11 de febrero, tradicional fiesta del cuarteto. Ulises Bueno, Damián Córdoba, Jean Carlos, Qué Locura, y Paco y la Fuerza. Quiero darte un beso, perder contigo tiempo. Del 8 al 12 de febrero, todos en el Festival de Festivales, anticipadas, edenentradas.com.ar, Villa María Deporte y Turismo SEM, y Municipalidad de Villa María.